¡Seguro que va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oiga! Estúpida, vamos a ir a lesionar. ¡Ay, Claudia! ¡Pero, mami! ¡Oh! 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 Lo peor que tenía Ariana es que era jodida. En su día a día es así como acá. ¡Claro! Y lo peor que yo hice es ir a convivir con ella. ¿Tú crees? Para mí la convivencia mata. Oriana me seguía sacando todos los días el tema de... Sí, porque a mí me hizo mucho daño. ¿De cuál chica? Me hicieron ver el vídeo que te dabas un beso... ¿Y te volviste, Lucas? ¿Te acuerdas? Le pegó un... No, no fue así. Sí. Ah, ese era amor, había amor, ahí. No me interesa, güey, no me interesa. No vengo aquí a caerle bien a todo. No, pero bueno, disculpa, que diablo... No, güey. Pero hablando... Hablando, uno se puede... Bueno, el primer día mira cómo entré con la Oriana. Y mírame ahora cómo está. Van a ver situaciones en que vamos a tener que compartir o conversar. No, no. A ver, está enojado, enojado. Oye, güey. No, no, que intentes ser bueno a un lado puede ser dos. Y no, ¿sientes que no? ¿Te intentaría ir más? ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¿De eso ver vio el dueño del fondo? No, no, no. Yo ya sé quién te gusta. ¿Quién te gusta a nadie? Acércate y dime. Sí, para que solo te diga. Acaba de subir. Uy, que son mala observadora. ¿Te digo? ¿Te digo? ¿O el leo city? ¿Ven, ven? Uno, dos, tres. Oriana. Pero no se denota nada. ¿Qué un ganador? Es que ella cree que te gusta el ganador. ¿Un ratito y vuelvo? Sí. ¡Vale, agarramos, agarramos! ¡Que se nos tiren! ¡La agarramos volando! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atención! Vamos a jugar Besar o Lamer, que es un juego muy entretenido, atrevido y va pasando bien. Yo siempre juego por la banda derecha, así que elegiré la banda derecha. ¡Muy bien! ¡Besar! ¡Música, maestro! ¡A Gonzalo! ¡A Gonzalo! ¿Dónde lo besarás? ¡En su nalga! ¡Oh, no! ¿En la nalga? Sí, la nalga. ¿O qué? ¡Bájate el pantalón! ¿En serio? ¡Nalga pelá! ¡Nalga pelá! ¡No! ¡No! ¡Nalga pelá! ¡Ah! ¡Abre la besa! ¡Vamos! ¡Dale, palo! ¡Bájate el pantalón! 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 Gracias por ver el video.